Estamos de vuelta, tenemos ahora contacto con Ana Vendezú de la Agencia de Noticias Andina, quien nos cuenta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. Hoy se oficializó la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT, es decir 17.200 soles del Fondo de Tensiones de las AFP. La norma publicada en el diario El Peruano permite que los afiliados de la AFP, que hasta el 31 de octubre del 2020 no han hecho aportes por los menos 12 meses consecutivos, puedan retirar el dinero. El Tribunal Constitucional llevará a cabo hoy la audiencia pública remota en la que se verá la demanda competencial de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Esta audiencia será pública a través de la página web del TC y de sus redes sociales. La presidenta de la Confiep, Marisabel León, señaló que el sector privado respalda al presidente Francisco Sagasti para continuar con la reactivación económica del país. Destacó el llamado que hizo el sector privado y señaló que los gremios empresariales de Confiep están a disposición. Los cafetaleros de la región Sandia y de Carabaya de la región Puno se consolidan como los productores del mejor café del mundo al obtener medallas de oro, plata y bronce en el sexto concurso internacional de cafés tostados al origen APPA, que se lleva a cabo en París. Lluvias de moderada fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de la sierra se registrarán desde el jueves 19 al 21 de noviembre. Según informó el tsunami, la alerta naranja es para los departamentos de Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.pl ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!